Hola amigos, nosotros somos Copets on Fire y solamente les queríamos desear una feliz navidad atrasada que le hayan pasado a sus seres queridos en compañía de la gente que los aprecia con sus novias, amigos, etc. y pues también desearles un feliz año nuevo en compañía de sus seres queridos y pues que todos los asociados se cumplan y pues tenemos la buena nueva de porcentales al nuevo integrante de Puppets on Fire el Cheese Whisk, aquí toca la guitarra, esperamos que sea algo bueno y pues también les queríamos decir que a like número 300 de la página de Puppets on Fire a la fanpage, regalaremos esta Puppet Tallera ya sea tan top o esta está súper chingona como saben, pongan este chingones a 300 le regalamos esta Puppet Tallera gracias y pues adiós ¡Chau!